¿Cómo estamos? Estamos listos, compañero. ¿Sí? Vamos. Continuamos en este Enter Especial de Lucha Libre con dos de los luchadores que hoy se enfrentan. Con Toro por el lado de acá. Y con Wanchulo, el mejor del entretenimiento. Desde TTT Japón y Max Lucha Libre, Ran Kawa, Ciudad de Héroes. ¿Puedo preguntar algo? Sí, la idea es que les puedo preguntar algo de este desafío de hoy. Cómo se han preparado y cuál es la... Yo soy la leyenda de la lucha libre. La evolución de los titanes. Y el futuro campeón de Sony Bombay. ¿Alguna duda? No tengo nada más que decir. Bueno, si no tienes nada más que decir... ¡Yo soy el comentarista de Rock and Wrestling! Y hoy día a Torito Toribio. ¡Gracias! 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 No, 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 no. ¡Suéltame! 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 ¡Rato! ¡Es el mojón! ¡Yo soy el emperador! ¡Una vez más! ¡Fuatro! 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 ¡Como no fone que yo! ¡Como no fone! ¡Como no fone! ¡You go now! ¡Como no fone! 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 ¡Cuál chulo! ¡Cuál chulo! ¡Cuál chulo! ¡Cuál chulo! ¡Cuál chulo! ¡Se acabó! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Arvin! ¡Mirad! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Me mueve! ¡Los estamos! ¡Los estamos! ¡Está todo hecho un mojón! ¡Ya! 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 ¡La! ¡Ya! ¡Gracias! 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 El ganador del combate y el próximo ganador número uno del campeonato de zona de combate ¡Gracias!